muy buenos días chicas aquí estamos en un nuevo episodio de nuestra serie first date edición 2024 hoy vamos a abrir la caja de una vieja conocida chicas de los grupos porque siempre ana participa en todos ana yo soy muy feliz de siempre poder disfrutar de tus creaciones realmente porque me encanta tu scrap me encanta me encanta la persona que sana chicas o sea va coordinado con su forma de escrapear realmente es una persona que es muy buena persona de muy buenos sentimientos y sentimientos sobre todos leales es muy leal o sea es una persona de mucho principio de verdad estoy muy afortunada de tener tener en el grupo de las chicas realmente así que hoy vamos a abrir la caja de ana y mira he sacado el papel film que envolvía porque habían unas lentejuelas con estos con estas cositas así de fimo fimo o de arcilla polimérica y digo para que no se pierdan lo he sacado con mucho cuidado y eran todas estas lentejuelas en el que bonitas que son todo esto tenía el papel film que tenía que envolvía el paquete vale y el paquete y el paquete es este de aquí todo lleno de corazones y estaban todas estas lentejuelas así y digo como no quería perder ninguna miren que de hecho siguen cayendo mirad claro aquí en los pieles siguen cayendo y ya sabéis que somos cazadoras de lentejuelas mirad siguen cayendo aún están por aquí veis como siguen cayendo así que vamos allá chicas vamos a abrir esta cajita aquí hay otra miren aquí una bolita esperad que voy a juntarlas y venga vamos a abrir esta cajita de aquí de ana y siguen cayendo veis hasta del papel han caído un montón de lentejuelas en cantidad de lentejuelas que viene el empaque un montón a la muchas gracias por esas lentejuelas y veamos vamos a abrir este paquetito vamos a abrirlo así y así y mirad que protegido que viene guauana que viene esto como viene tan protegido oh qué bonito miren qué bonito esto ana qué bonito que se ve esto miren qué cosita más bonita chicas y me ha hecho una mía no tenía por qué mujer qué cosa bien bonita y miren cómo ella lo ha protegido está por debajo y por encima con ésta con esa burbuja así de protección y en esta camita tan bonita de cositas chicas vamos a sacar uno vamos a sacar este de aquí y vamos a ver si hay una cartita para ver si son todas iguales otro paquetín vamos a sacar esto ana qué bonito que se ve esto un sueño realmente un sueño realmente vamos allá vamos a ver y en este paquetín de aquí mirad lo que me envía ana me envía hilo de pelito en dorado ana muchas gracias y mirad me han dado los stickers estos pero estos stickers a nada de dónde son me envió los stickers de abejita muchísimas gracias a ana que yo lo dije en un vídeo tengo que ir a buscarme que de hecho a ver por aquí tengo una miren aquí tengo guardada una que se salió de algo se salió de alguna memoria de algo y me la guardé aquí que la tengo porque digo la voy a utilizar hay muchas gracias a nada hay muchísimas gracias por eso no 있는데 gracias chicas no me envió también en el de halloween en pelito blanco pero tengo ahí gracias a la de verdad muchísimas gracias miren cómo ella siempre está pensando y miran aquí he hecho este está está intro que me ha hecho una a mí y miran aquí está la abejita, hay unas flores aquí dice maya y con todos estos hilitos chicas miren todos estos hilitos así de pelito que bonito que se ve esto Ana voy a tener que cortar veamos miren que bonito que está este, lo voy a poner en el tablero que tengo de ahora de San Valentín que bonito Ana, muchas gracias Ana por hacerme una mi veamos a ver así miren que bonito que está esto, así tal cual miren así tal cual lo que es esto no me digas que esto no transmite suspiro chicas ay me está haciendo ruido la barriga habéis escuchado el ruido está revolucionado el estómago, estoy contenta estoy contenta, eso que se está moviendo chicas estoy contenta que se esté moviendo el estómago el intestino vamos allá, vamos a ver aquí, hay un mogollón de pelitos, wow miren la cantidad, mira la cantidad de pelitos que me ha puesto aquí miren este pelito iridescente no te conseguís los pelitos tengo un problema también le tengo que preguntar a Yolanda a Yoli donde consiguió el pelito rosa corrugado ese color no lo conseguí no he podido ir a chicas conseguir ese color y mírate esto miren que explosión de corazones miren lo que es esto miren la explosión de corazones miren lo que es esto miren, miren es que esto es una explosión de corazones y de amor wow está está mortal esto y veamos y veamos vamos a ver qué ha hecho Ana qué bonito papel tisú miren qué bonito que es este papel tisú qué es esto es una es un bonsai me parece que es un árbol, ¿verdad? sí, sí es un árbol con una carreta no qué bonito Ana qué bonita que está si te digo bueno, no quiero decir nada pero yo también utilizo un toque de estos para hacer la mía miren lo que es esto qué cosita más mola con una mini mochila miren esta mini mochila me parece que esta mini mochila es la que hace tu marido ¿verdad, Ana? miren lo que es esta mini mochilita aquí esperad que se me ha salido esto chicas esto es lo más dulce que hay miren qué cosita más bonita he utilizado el troquel de este este del Jelly Bag este me parece que es el de el de Aliexpress de Temu Ana, yo lo tengo también tengo este y el que tiene el corazón aquí arriba y miren qué cosita más bonita miren qué bonito es el troquel All you need is love con este lacito aquí enganchado con un clip que tiene un corazoncito ahí y miren lo que es esto miren lo que no, qué cosita más bonita Ana, esto es otro que lo hago con un troquel normal porque miren este parece el troquel esto lo ha hecho con un troquel Ala, Ana pero lo ha hecho con fieltro lo ha rellenado lo ha cosido no me digáis que esto no es esto es perfecto esto es divino se me ha salido de aquí chicas pero miren lo que es esto Ana, qué bonito que es este qué cositas más bonitas las cosas con puntada es que a mí me vuelven loca y luego aquí nos envía este pompero con las lentejuelas estas de aquí que miren todas las que me he puesto estas de aquí miren qué bonita que es y esta mochilita que es un amor miren lo que es esta mochilita que creo que estas mochilitas es la que hace esta te las hizo tu marido creo que las hace su marido estas mochilitas miren lo que es esta miren lo que es esto esto es esto es espectacular y adentro hay estas cómo se llama estas gomitas estas nubes en forma de corazón miren qué bonitas qué bonito que está esto qué rico y luego chicas no me estoy aficionando Ana mirad que se ha abierto la caja mirad me voy a aficionar en este packaging ah este es el packaging del troquel que tiene Elena también pero miren aquí hay unos corazones también aquí ella le ha hecho como un punch de corazoncitos y estos son los troqueles el troquel que también lo utilizó Elena verdad para poner boli qué guay que está este troquel y miren aquí en este papel tan bonito que dice be mine chocho nos pone su especialidad que son los pinchos realmente Ana es la reina de los pinchos scraperos miren qué bonitos que son los los charms que tienen aquí abejitas son pesados estos estas gemas son pesaditas parece que son como de piedra y con estas bolitas así miren esta de aquí qué bonita que es y todas espaciadores de con con strass y la punta que a mí lo que me encanta es todos estos detalles o sea esto es súper pro muy bonito Ana y presentado así tan tan profesional Ana está súper bonito súper guay y luego aquí dentro de la bolsita también pone más lentejuelas chicas es una cantidad de lentejuelas Ana me hacen ver un montón de lentejuelas de verdad estoy servida miren son todas como cosas estas son como de fimo todas sobrecitos cartitas con la palita qué bonito y cuántas cosas que entran aquí dentro y la tote le ha quedado súper dura la ha hecho doble me parece y luego este de aquí me parece que es su embelli a ver si lo abrimos pero lo voy a abrir con el pincho veamos está con este washi también de corazones de cartitas con temática miren son son sobres corazoncitos con esta cajita guau cuántas cosas Ana no miren qué bonitos Ana mirad mirad qué bonito no esto se lo voy a dejar miren un un corazoncito son todos corazones gemitas ya pasadas con el alambre listas para miren lo que es esta de aquí es un corazón tipo así como de encaje que de estas yo me parece que voy a comprar y dónde las tengo miren este corazón de aquí qué bonito miren más chan qué cantidad de cosas Ana miren estas miren estas mariposas qué bonitas que son bolitas miren este chan de aquí qué bonito que es un candadito labios miren esta llave de aquí qué bonita guau Ana cuántas cosas miren esta gema de aquí parece como una fresa miren esta de aquí que es como una flor es de cristal está qué bonita que es esta flor con estas hojitas Ana qué bonitas que están todas estas gemitas corazones miren aquí hay otra florcita de estas qué bonitas que son de hecho yo Ana ahora os voy a enseñar miren esta de aquí qué bonita que es una estas flor lily pero la ha montado ella ella ha montado toda esta florcita esto está montado por ella esto no ha venido así esto lo ha ensamblado ella y ha hecho estas florcitas qué bonitas miren aquí hay otra Ana qué bonitas que son miren veis aquí hay otra Ana qué lindas que son estas flores wow miren este de aquí miren este cabuchón que es una flor wow qué bonitas igual que esta esta bolita miren qué brillante wow miren estas de aquí estas de aquí son geniales para las uñas Ana miren sobrecitos qué bonitas todas estas cositas miren sobrecitos gemites miren estos sobres con estos corazones y ese fondo azul hay un montón de cosas que no las he visto nunca la cantidad de cosas y miren aquí hay unos corazones así Ana qué bonito todo cuántas cosas mujer en tu embele y espera que te quiero enseñar que me llegó nada me llegó lo de los premios Hactus y yo aparte me había pedido un par de cosas me había pedido un par de cosas para el tema de para primavera y esto y pensaba que eran como flores así pequeñas y vienen qué grandes que son son muy grandes miren que era para pero yo pensaba que eran así de pequeñas y me han llegado y son enormes estas flores vale que quedarían bien también pero son enormes y de pequeñas pues sí que he conseguido estas que son como flores de cerezo ves que solamente hay que poner hay que engarzarlas pero claro de estas tengo unas muy chiquitas pero no son tan brillantes las voy a buscar uy que se me han caído claro ves como estas de Ana de estas de aquí las tengo pero las tengo así como opacas son como mate pero no con este acabado tan brillante qué bonitas que son Ana la verdad que son muy muy bonitas estas hojitas sí que las vi que me las he pedido pero de estas así en este brillo no no los he visto no lo he conseguido ya te digo que me ha llegado esto sí que me quedó como cri cri que grande pues nada chicas ya he visto que que terrible la embelly de Ana Ana esto es un embelly grande esto es un embelly de tamaño grande o sea Ana es enorme o sea realmente es enorme lo voy a poner bien si puedo cerrar y nada muchísimas gracias Ana porque un mogollón de cosas aquí impresionante esto miren está está lleno eh y luego veamos vamos a sacar voy a sacar las cositas de aquí ah vale esperad aquí está la carta ah hemos estado ahí mirando las cosas sin leer la carta mirad aquí está aquí está la tarjeta miren qué bonita que es esta tarjeta ha utilizado tintas ha utilizado tintas y esto y aquí está first date 2024 arroba mayocchi miren qué bonita que es la tarjeta Ana Yo 69 Ana Llorente chicas y miren qué bonita que ha hecho la tarjeta ha utilizado tintas ha hecho este degradado y luego ha troquelado así love ha superpuesto todas las capas y aquí está su tarjeta qué bonita que es Ana y aquí están las cartas que veamos vamos a leer me voy a buscar las gafas vale aquí están las cartas que dicen Torre la Vega 20 del 02 soy Ana Llorente Ana Yo 69 en Instagram tu compañera en este first date te cuento algo sobre mí tengo 55 años vivo en Torre la Vega una ciudad de Cantabria con mi marido y mi hija trabajo como auxiliar en mi iniciativo en el hospital de Valdecilla de Santander me encanta leer escuchar música de todo tipo bailar cocinar y hacer repostería pero sobre todo me gusta hacer scrapbooking y todo tipo de manualidades y me gusta aprender de todo llevo haciendo scrap bastantes años aunque ahora no estoy al 100% ya que estoy saliendo de una lesión en el hombro también me encanta hacer tarjetas así fue como empecé en este mundillo me gusta mucho hacer álbumes happy y conocer a gente que comparte mi ficción y poder hablar de papelitos troqueles sellos cartones etc no tengo un estilo muy definido empecé con el vintage y poco a poco me he ido a lo cookie y a Maggie Holmes aunque el vintage y el mic media me siguen gustando todos los estilos me gustan mis colores favoritos son los azules y verdes también me gustan muchísimo el rojo y el rosa el naranja no me gusta nada de nada nos parecemos un montón en eso a mí también en naranja como que estoy muy contenta de estar aquí no puedo dejar de darle las gracias a Maya por organizar todo esto con chicas con el mismo amor por el scrapbooking el año pasado nos fue muy bien y hemos congeniado todas genial tenemos un grupo estupendo en el que hablamos de todo y hemos hecho una buena amistad y me gustaría que este año sea igual deseo que te gusten las cosas que he hecho están hechas con mucho amor un abrazo fuerte chicas esta es la carta que debe ir a las chicas muy bien Ana que me la ha puesto así porque claro a mí no me van a volver a explicar lo mismo venga va aquí va torre la vega 20 del 02 de 2024 hola de nuevo querida Maya por aquí aparezco de nuevo en esta nueva edición de first date ya sabes que me apunto a un bombardeo y este año como el pasado espero hacer muchas amistades bonitas estoy feliz de participar en este happy y conocer a tantísima gente maravillosa que hay por aquí estoy aprendiendo mucho de todas ellas espero haber cumplido con el tema pequeño no es diminuto pero creo que cumple con las medidas y pesos os he puesto algún detalluco y como siempre los toppers van puestos con pegamento reposicionable para que se puedan usar espero os guste hay un nivelazo tremendo en este grupo de grandes artistas un beso grande Ana Llorente vos data te envío una copia de las cartas para las chicas por si quieres leerla también te envío dos cosas más que sé que te gustan si ya las he visto Ana tendría que haber leído la carta antes pero es que me he ido me he ido a los paquetes chicas no he buscado la carta error me da culpa me da culpa me da culpa Ana gracias ah miran que buena idea que ha tenido Ana mirad que ingenioso lo que ha hecho Ana que ha utilizado el troquel este de la abejita ha puesto aquí ha troquelado con velo con cartulina rosa y luego con el troquel ha troquelado solamente la parte de la mitad para arriba de la abeja sobre el papel veis entonces queda esta abertura para que el sobre cierre y cierre ahí ah está genial esto está muy bien esto Ana que scrap tan inteligente que hace Ana porque ella debe haber hecho el sobre pero este añadido lo ha hecho ella porque yo este troquel de abeja lo tengo Ana está genial no es bien bien así me parece que es un poco más grande pero está genial esto como lo has hecho Ana me parece genial genial muy bien ahí está la carta y luego veamos vamos a ver aquí vamos a ver los banners los banners ya vimos la en belly y veamos los banners mirad los toppers ala que chulo miren este de aquí mira Ana justamente tengo este de aquí que lo tengo guardado que este miren es la misma es el mismo troquel es este de Wendy que el troquel es el mismo pero veis el formato si es bonito este troquel yo no tengo este troquel y si que queda bonito lo tengo aquí guardado porque también es para reutilizar y miren como es que bonito este centro de flor miren esta flor de aquí el centro que tiene que bonito que es ha puesto aquí un ticket ha decorado así con este topper esta bolsita ah miren que guay he utilizado estas bolsitas para CDs estas van bien para guardar sellos o para troqueles intrincados yo los tengo divididos así en sobrecitos así y miren que cosita más bonita como ha hecho Ana miren que bonito ella ha utilizado punch me parece el punch pero ha hecho aquí unos ah con esta cinta que bonita miren ha utilizado este cordón que yo tenía que había comprado dos uno era para regalar y el otro para mí de este hilo ves este hilo de iridescente y no lo encuentro chicas no sé dónde está guardado el hilo iridescente ese veis y ha puesto cuentitas aquí ha puesto ha hecho love miren ha puesto aquí love esto está súper duro miren cuántos troqueles que tiene en la capa de troqueles inclusive este de aquí tiene agujeritos miren qué bonito que está esto love para decorar así un álbum mira me lo voy a poner aquí en mi rinconcito de San Valentín qué bonito que va a quedar este y luego tenemos este otro esperad luego tenemos este este otro de aquí que dice qué bonito miren qué bonito este con corazoncitos también está muy durito y dice chocho miren qué bonito que incluso para el bolsito miren si se lo ponemos así miren qué bonito que está este dice chocho y luego tenemos este de aquí que miren qué bonito como ha utilizado un troquel así de de etiqueta o de tab también ha hecho así miren qué bonito que está con estos corazoncitos son chiquititos y con estas medios así como de bocadillo qué bonito que está súper súper bonito Ana y luego tenemos la memory que ha utilizado el troquel este es muy bonito este troquel realmente y aquí dice hacks y lo ha hecho así como un poco vinti con estos estas imágenes y miren la efímera esta tiene glossy como de brillitos en los corazones lo veis y aquí están sus datos Ana Llorente Ana yo 69 colores todos menos el naranja lo está remarcando nada de naranja chicas a mí me pasa igual con el naranja el violeta también me hacían no sé qué pero últimamente veo el violeta con otros ojos violeta rosa combinado queda como bonito no sé lo estoy viendo con otros oscritos al violeta y ahí está la memory de Ana luego miren qué bonito ha hecho aquí nos envía aquí nos envía aquí unos chocolates dentro de este packaging qué guay que está esto que es como una cúpula así de de una cúpula que podríamos utilizar después para hacer algo y aquí adentro están los chocolates así como muy pro metidos y hay el hay otro aquí dentro ay son los que tienen la frase ah qué guay gracias Ana y por último aquí están las flores que mirad cómo las ha presentado Ana miren cómo ha presentado las flores aquí dentro hace falta que los saque no sé venga vamos a usar el pincho tengo que volver a arreglarme las uñas chicas lo siento que hoy están un poco así pero no no he podido arreglármelas a ver si me las puedo arreglar esta semana que viene porque ya las tengo que arreglar se ha crecido la parte de abajo y mirad miren las florcitas de Ana qué bonitas aquí un corazón también a ver se me ha caído una ay miren qué mini miren las flores estas mini miren aquí miren aquí ah esta se la ha salido esta de aquí se ha despegado aquí que me parece que esta es del centro miren esta de aquí ah a lo mejor esta es de aquí esta esta es de ahí miren qué bonitas que quedan las flores de Bellum miren qué qué centros ay Ana qué centros más bonitos estas así miren lo que son estos centros miren wow y miren estas galletas ala Ana miren lo que son estas galletas son bombones pero está troquelado todo miren estas mini flores miren lo que es esto no me digas que esto no es tesoro esto es tesoro Ana son preciosas y estas galletitas wow Ana me encanta me encanta son súper 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 bonitas de verdad qué bonitas que quedan las florcitas de Bellum chicas no sé qué os ha parecido la intro de Ana a mí me ha parecido espectacular me ha encantado de verdad que me es súper encantado miren la tote qué os dije yo que esta tote estaba muy dura ha utilizado ha pegado ha pegado dos cartulinas para que se quede durita y se ha quedado realmente dura consistente no se ha quedado fofo ¿sabéis? está dura consistente del lado de dentro del lado de dentro miren del lado de dentro es roja y del lado de afuera es rosa y es una combinación genial claro es lo mismo que aquí wow está genial Ana la base también está dura mirad es que está duro esto wow espectacular Ana te felicito como siempre la verdad que me encanta ver lo que creas me alegro un montón Ana que me hayas hecho uno a mí de verdad que me entra el gol un scrapero porque chicas ¿qué os tengo que decir? no me digáis que esto no es una hermosura y es normal que me entre el gol una scrapero y por eso que me alegra mucho que me hayas hecho uno a mí Ana ya sabéis chicas dejarla aquí un comentario que Ana os va a estar leyendo este de aquí es su Instagram dejarle muchos corazones ya veis Ana es es como la diosa también del scrap chicas tenemos muchas diosas del scrap realmente realmente es así de bondadosa ya lo estáis viendo como es ella entregada súper bondadosa nada de scrap garronero garronero quiero decir es ese scrap de venga te doy pero te doy lo justo no Ana hace eso es que esto es maravilla total Ana de verdad eres súper súper generosa que es una palabra que a mí no me gusta utilizar mucho la verdad no me gusta a mí que me digan ay qué generosa no tienes ese sentimiento de tener así no sé cómo puedo explicar el tema del scrap garronero garronero no sé si es una palabra que existe pero es como el scrap garronero he dicho esto pero cómo me cuesta darlo bueno voy a sacar más cosas nada es al revés ostras voy a poner más cosas voy a hacerlo así el scrap de manos abiertas como digo yo manos abiertas entonces cuando uno tiene las manos abiertas que deja ir también tiene las manos abiertas porque por supuesto va a recibir entonces esto es así si uno quiere recibir cosas bonitas pues hace cosas bonitas y Ana creo que ni siquiera espera recibir porque Ana es de las personas como yo que yo no espero recibir nada realmente pero me gusta hacer cosas para los demás es ese sentimiento nos une a ese mismo sentimiento creo que ahí con Ana tenemos la misma filosofía del sentimiento de hacer las cosas solo para hacer sonreír y nada de scrap garronero pues nada chicas así que ya sabéis dejadlo en comentario seguirla y nos vemos en el próximo vídeo Ana muchísimas gracias por hacerme un amigo de verdad me ha encantado muchísimo hasta el próximo vídeo chicas adiós chau 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 chau